¿Qué onda, viejo? ¿Por qué lo tenía ahí guardado? O sea, ¿lo veía y muy seguido? No. Sí. Bueno, sí, al principio. Al principio, cuando recién ocurrió todo, sí, claro. Lo veía muy seguido, sí. Después se fue distanciando, después solo para los aniversarios. En fin. El tiempo, ¿no? ¿Tú? La veías también, la buscabas. Sentio, ¿tú escuchabas su música? O sea, sí, más o menos. Alguna es. Lo que sí, nunca... Nunca supe nada más de ella. ¿Tú? No. No, tampoco. Tampoco. No. No, desde que nos abandonó y se fue a México, no. No, nunca más. Perdí el rastro. ¿Te gustan los rituales a ti? Sí, ¿sí? Bueno, en Irlanda del Norte aprendí una cosa. Aprendí que cuando tú quieres exorcizar los demonios de una persona, agarras un objeto muy personal y lo destruyes. Y así eliminas la sombra que esa persona dejó en ti. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Tienes una tabla? Todo tuyo. ¿Quieres que me eche el pendrive? Sí. Difícil, ¿no? Tú eres un poco ignorante. Tú has leído poco, pero ¿conocés el mito de Thor? El mito del martillo de Thor. Sí. Eso es un cómic, pues viejo. Ah. Sí. En realidad, se me olvidaba. Ahora todo es un cómic. Bueno. Yo tampoco lo podría hacer solo. Pero juntos tú y yo... Podemos tener más fuerza que el martillo de Thor. ¿Nos vemos juntos? Creo que es lo que corresponde, ¿no? ¿Estás listo? ¿Estás listo?